No, 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 no se me ha gustado el vehículo, por si acaso. Ahora sí ¿Estamos listos? Preparamos Genial ¿Haremos los tres al mismo tiempo? Maravilloso Bueno, preparen las cámaras Esto es la nueva 2008 Style ¡Gracias! ¡Gracias! Maravilloso Ahora sí por favor acompañarnos aquí adelante Vemos unas palabras de izquierda El brindis Y próximamente la pronunciación Bueno, quiero su palabra Muy feliz Cada que hay un evento de esto Uno queda emocionado Mucho trabajo de muchas personas Agradecerles a todo el equipo de Bolivia Por semejante trabajo Y agradecerles a todos por haber estado presente acá con nosotros Y por favor quiero levantar la copa Dar un brindis Démosle un segundo Porque eso es tan rápido Démosle un segundo para que todos puedan tener su copa Así Por favor Aprovechale un libro Sí, sí, sí Ok, querido Aquí estamos viendo La 2008 Anup Es la versión semi-lujo Que viene en lugar de 16 pulgadas El freno ABS Viene con motor 1600 Que así desarrolla 115 caballos de fuerza Viene con el i-pop Es un puesto único de conducción Que está compuesto con una pantalla de 7 pulgadas Viene con un volante mucho más compacto, más deportivo Como pueden ver tiene las luces diurnas LED Tiene los anógenos también Y viene con el pecho bitono Esa también es otra novedad que tiene Y en la parte trasera ya viene con esta parte Que está totalmente negra Ya no viene todo sino vienen las letras Vienen con los stops más oscurecidos con LED ¿No? Y esta es la versión pelín Que esta ya viene con los aros de 16 pulgadas Darkestine Aquila Que son negros Como pueden ver este ya tiene el techo cielo Es bastante amplio ¿No? Y ya nos pasamos a la versión turbo Que esta ya viene con un motor 1600 turbo El otro era aspirado Este desarrolla 165 caballos de fuerza Y como pueden ver está hermoso Y viene también con el grip control Que ayuda con los terrenos de tierra, de barro, de nieve La verdad que están espectaculares los vehículos Tenemos para entrega inmediata En todos los colores Así que tienen que venir a visitar Para hacer su prueba de manejo Esta es la nueva gama El nuevo Oro 2008 Style Hacen tres versiones Y el Johnny La verdad que vamos a dar una sorpresa hoy día Esto no lo teníamos preparado Pero la verdad que tenemos cliente acá Y la verdad que tenemos una fiesta hoy día ¿Tenemos una fiesta hoy día? ¿Tenemos una fiesta hoy día? La verdad que la fiesta No podría venir con una noche de hoy día Solamente hoy día Con el dinero que tenga el 100 boliviano 50 bolivianos El que se quiera inscribir hoy día Va a tener descuento de 1000 dólares En la versión que quiera Pero solo hoy día Y buena noticia ¡Oh, excelente! Ya mañana Entra el premio normal Eso normal Señoría El que quiera Por favor Diego Vamos a estar Vamos a ir junto con el equipo Buenísimo Querida familia Pues yo espero Que hayan escuchado bien Lo que acaban de anunciar Una noticia sorpresiva para todos Pero maravillosa En agradecimiento por su asistencia Y acompañarnos el día de hoy Entonces Creo que esta es la marca que seguimos hablando Sí Señores, señores Muchísimas gracias Creo que por favor Acochimémonos Para hacer el Greenpeace Y tomar la foto oficial Chin chin la copa La copa chin chin Hagamos por favor Chin 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 Gracias Aquí por favor En medio En medio Acá por favor Acá por favor Acá por favor Acá arriba, acá arriba Arriba, arriba, por favor Arriba Organizador de evento Aquí por favor Aquí Acá por favor Acá por favor Acá por favor Acá por favor